Yo te adoraba mujer con todo el alma solo tu eras mi única ilusión pero te ingraza me robaste la calma y destrozaste mi pobre corazón pero te ingraza me robaste la calma y destrozaste mi pobre corazón mataste sin piedad mis ilusiones arrastraste mi vida al sufrimiento me diste por amor solo traiciones y te reíste mujer de mi tormento y te reíste mujer de mi tormento pero al fin tienes ingrata tu castigo ya estás pagando mis horas de dolor ahora sufres lo que hiciste conmigo llorando vives un imposible amor ahora sufres lo que hiciste conmigo llorando vives un imposible amor mataste sin piedad mis ilusiones arrastraste mi vida al sufrimiento me diste por amor solo traiciones y te reíste mujer de mi tormento y te reíste mujer de mi tormento mataste sin piedad mis ilusiones arrastraste mi vida al sufrimiento me diste por amor solo traiciones y te reíste mujer de mi tormento y te reíste mujer de mi tormento